El tema no ha estado exento de polémica desde antes incluso que se conociera que una sola empresa constructora presentó una oferta técnica y económica para construir el nuevo mercado municipal. Después de más de un mes de análisis, los equipos técnicos municipales recomendaron no adjudicar la obra y volver a llamar a un concurso público. Esto debido a que la empresa que presentó la única propuesta, más de 19 mil millones, se excede en el presupuesto en casi 4 mil millones de pesos. Pablo Sánchez, administrador municipal en la comuna de Temuco, indicó que hubo un análisis por parte de los expertos y se optó por realizar todo el proceso de nuevo. Bueno, frente al resultado de los costos que significó la apertura de la propuesta y la oferta que se hicieron, la administración ha tomado la determinación de licitar de nuevo, considerando que el valor que está involucrado son alrededor de 3.700 millones adicionales y eso significa que tenemos que salir a buscar los recursos, por lo tanto se ha tomado la determinación de licitar de nuevo. La autoridad comunal precisó que el dinero asignado a la licitación es de casi 15.800 millones de pesos y que con ese presupuesto se volverá a realizar el concurso público. Sí, 15.800 millones lo que tenemos nosotros, 6.000 que colocó la subsecretaría de desarrollo, 5.000 el gobierno regional y la diferencia la colocó la municipalidad, esos recursos están acá. Esto es un proceso, si bien es cierto, es emblemático, pero el hecho que es el mercado, una obra del tamaño que se señala, pero estos son procesos que muchas veces se dan en las obras. Los equipos técnicos municipales iniciarán una ronda de reuniones con las empresas que mostraron interés en el proyecto, pero que finalmente desistieron de presentar una oferta económica. Se busca, entre otros aspectos, conocer por qué solo una constructora realizó este último procedimiento. La nueva licitación se realizará en 15 días más. Posteriormente, habrá un plazo de hasta tres meses para abrir la propuesta de licitación y adjudicar las obras de construcción de lo que será el nuevo mercado municipal de Temuco.